¡Estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! Un ganchito en el pelo para no mojarme el pelo. Y me lavo la cara con este jaboncito de acá que es para piel sensible. Se llama Sensibio. Y nada, uso como así. Uy, pero no está cerrado. Uso tipo un pump. Y lo emulsifico, emulsiono como que con las manos. Y me lo baso por toda la cara. Cojo un poquito de agua. Y estoy ahí un par de minutitos. Me aseguro de cubrir toda la cara. Y tal. Y luego enjuago con agua fría. Sobre todo desde las mañanas. Me gusta mucho lavarme la cara con agua fría. Porque el agua caliente como que... No sé. Sobre todo en piel sensible, siendo que es muy fuerte. Y con toquecitos me seco en la cara. Creo que se lo vi a Makeup by Hiram. Hiram. Que decía que arrastrar era súper malo para la piel. Y ahí aprendí a hacer esto. El siguiente paso es un aceitito. Hace ya como cuatro años. O fácil y más. Incluso uso este de acá. Que es antioxidante. Tiene superfoods. Y lo uso... ¡Uy! Y lo uso en la cara. Y también con esto me masajeo. Es un aceite súper bueno. Es específicamente que lo puedes poner hasta en el pelo. En las uñas. En las cutículas. Pero está hecho para la cara. Pero lo puedes usar para todo, ¿verdad? Uso una cantidad bien... Bien generosa. Y con eso me masajeo. Si no tienes guaya, puedes usar los dedos. Y así. Algo muy importante y un tip que les quiero dar es que la hidratación de la piel no solo viene de los productos que usas, sino muchas veces viene desde adentro del cuerpo. Por eso creo que es muy importante tomar agua. Yo considero que tomo bastante agua. Podría tomar más. Sí, definitivamente. Pero no tomo poca agua. Y de hecho eso creo que me ayuda bastante. Y luego termino de masajear la cara y hacerme como que así un poco de sculpting. Y paso a lo que son serum. Normalmente en skin care vas de las texturas más ligeras a lo más denso. Y así normalmente yo me guío para saber qué producto es el que sigue en mi rutina en base a su densidad. Ahora, ahorita estoy obsesed con este de acá. Que es de la misma línea que el jaboncito de cara que usé. Que en verdad es toda la línea de piel sensible de Bioderma. Sé que tienen más productos, pero estos son los dos que yo uso de esta línea. También es para pieles sensibles, lo cual es súper bueno. Y me ayuda a controlar como que la rojeza de la cara, como a calmarla. Lo he probado hace poquito y la verdad es que me gusta bastante. Es un producto nuevo en mi skin care. Pero me gusta bastante. Luego uso este de aquí, que es el Advanced Night Repair de este Loader. No sé por qué es de noche, porque la verdad es que es una maravilla a cualquier hora del día. Este es el producto hasta ahora con el que no puedo vivir y lo uso también hace mucho tiempo. Y no sé si ven, pero es como muy hidratante. No sé, me encanta. I love it. Dejo que todos los productos que me puse ahí se absorban un poquito. Y luego paso con el bloqueador, muy importante. Soy una junkie de bloqueadores. Tengo demasiados bloqueadores. Uso muchísimos bloqueadores de pro de todas las marcas. El día de hoy vamos a usar este acá. El de Laneige Watery Sun Cream. Tiene SPF 50. Lo único que no me encanta es que te deja un poco blanca la cara. Pero me gusta porque no tiene olor y realmente es bien watery y ligerita. Y ya no quiero como crear más capas ni más densidad en la piel porque todavía incluso falta el makeup. Acuérdense de siempre ponerse en las orejas, en la boca, cuello, manos. Y terminó la rutina de skin care con el Advanced Repair Eye Concentrate Matrix de SLR. Es así, tiene esta cosita que es como de metal helada y me la paso por los ojos porque realmente necesitamos esa ayuda. No sé si es genético, si es por falta de sueño, si es por simplemente tener la piel blanca. Pero las ojeras siempre están ahí. No me quejo. It's a vibe, honestamente. Hay que aprender a quererlas. También ayuda mucho con las bolsas. Y como queremos permanecer eternamente jóvenes. Vamos a hacer todo lo posible para que se demoren todavía en salir. Así que estamos previniendo todas esas líneas de expresión, bolsas y demás. En verdad yo siempre aprendí a cuidarme la piel desde muy chica. Mi mamá siempre me decía, ponte bloqueador, cuídate. Y que ella no se cuidaba la piel desde tan joven. Y me dice como que no sabes lo que haría por haberme comenzado a cuidar desde más chica. Entonces yo le hice caso, también me gustaba y quería como que sentirme un grown up. Y comencé a hacerme mi skin care desde muy chivola. Y ahora ya es un hábito y es parte de mi vida y no puedo salir de mi casa sin hacerlo. Así que bueno, nada. Ese es mi skin care para pieles sensibles. Y ahora vamos a comenzar con el Glowy Makeup Look. Me encanta hacerme mi maquillaje, me encanta probar cosas nuevas. Así que les voy a mostrar lo que estoy usando hoy por hoy. Fácil mañana no son los mismos productos. Probablemente no son los mismos que ayer. Pero nada, de eso es que tratan. Se trata de divertirnos y de experimentar. Un producto que no les enseñé pero que es muy importante, sobre todo ahorita. Es este, que es para el éxema. Me han salido como parchecitos de resequedad. No siempre me pasa, pero esta crema es muy buena para eso. Si es que les está pasando como a mí ahorita, game over. Ahora toca el make up. Lo primero que hago es me pongo mis ganchitos para no asuciarme el pelo. Que de hecho ya lo tengo listo. Me lo cepillé. Y me pongo esos ganchitos que me los pedí por Amazon. Son lo máximo. De Bramer uso el Ceramizer de MAC. Es uno de sus últimos lanzamientos. Y es perfecto porque, no sé si se llega a ver, pero tiene como unos micro brillitos. Entonces hace que la piel sea glowy, así como piel de actriz de Hollywood. Y me encanta. Entonces este es mi primer. Y al final yo creo que en un make up glowy, la clave está en la piel y en hacer un skin care bueno y completo previo. Luego me pongo un poquito de corrector. Este en verdad es una base, pero también es como dos en uno. Puedes usarlo de corrector o de base. Yo lo voy a usar de corrector. Bueno, para abrirlo. Hizo con las manos como crema. ¿Ves? Y te pones unos puntitos en la cara. Tuqui, 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 tuqui. No, me pasé. Y con una brochita densa, difumino. Básicamente uso el corrector slash base para emparejar la decoloración en mi cara. Porque tengo ojeras moradas, azules, tengo rosacea que es rojita. Entonces como lo uso para más que nada unificar la piel o si que tengo algún granito o mancha o whatever. Lo que tengo en todo esto es rojo. Aprovecho y lo tapo. Y uso la brochita para como esparcir el producto. Pero luego pasó con la Beauty Blender. Importante escurrir bien la esponjita. Veo bien blanca, pero confíen en el proceso. Me pongo un poco en los párpados porque se me ven las veñitas y como que tengo los párpados medio morados, lilas. Así que para que cubra un poco. Bueno, eso es lo que vendría a ser el concealer. Luego voy con un bronzer en crema. Y una brochita. Para mí el bronzer es como el paso que no puedo omitir, es mi parte favorita. Creo que si fuera algún producto de makeup sería bronzer. Es como mi favorito. Y en crema, sobre todo. Muy importante. Siento que une todo el makeup. También en los párpados un poquito. Para darle calidez a la cara. Va mejorando la cosa. Y un tip que aprendí de una amiga es que después de pasar con cualquier cosa en crema, vuelves a pasar con el Beauty Blender. Y realmente parece muy natural. Siguiente. Voy a usar de blush el blush en crema de Rare Beauty en el tono Hope. Esperen, tengo un pelo en la cara. Ya. En el tono Hope. Es mi color favorito. He probado varios tonos de este blush porque estoy obsesed. Pero este es mi favorito de lejos. Y con los dedos lo difuminamos. Puede parecer too much. Pero literalmente se mezcla súper bien con la piel. Y obvio voy a pasar con el Beauty Blender por encima de nuevo. Ambo. Parece súper sun-kissed. Me encanta este look. Ha sido mi maquillaje go-to de todos los días desde que comenzó el 2023. Siento que cada vez vamos mejorando más la técnica. Si hay un makeup artist por ahí, sean bienvenidos de corregir lo que quieran. Soy todo oídos. Siempre dispuesta a aprender. Pero miren qué lindo el rosadito. Es más, incluso este me pondría más. Estoy obsesionada con el blush. Me encanta. Luego sello un poquito del makeup. Porque por más de que queremos que sea un makeup glowy, hace mucho calor. Y el verano está eterno. Eterno. Así que uso estos polvos Studio Fix. Un Tuki al toque. Y luego uso mi Power Buff. Y estos polvos translúcidos compactos de Chava Tilbury. Que de hecho ya se me están acabando. Para marcar un poquito acá. Y tratar de disimular un poquito los cachetes. Que no me malinterpreten. Me encantan. Pero a veces queremos que parezca más snatch. Y este truquito ayuda. De hecho ya vi que mi mamá también lo está implementando en su rutina. Y sé que la influencié. Ahí. Un poquito acá. Voy a dejar eso un toque en la cara. Y voy a pasar a lo que es ojos. Creo que el segundo paso más importante. O bueno, no segundo paso. Pero lo más importante en un glowy makeup look después de la piel. Son los ojos como una mirada de impacto. Así que a por ello. Me gusta parar las antenitas. Y luego con este plumoncito de acá. Completo en los huequitos. Que siento que le falta un poquito de relleno. Luego saco todo el polvo. Va quedando. Va quedando. Me encanta. Con un fluffy brush. Cojo este marroncito de acá. O lo pueden hacer con un bronzer. También funciona. Y solo para darle un poquito de dimensión. Me gusta llevarlo súper hasta arriba en la ceja. Y hacia la esquina del ojo. Y finalizo lo que son los ojos con rimel. Sí o sí tiene que ser waterproof. Porque si no se me va todo al oído. Mis ojos lloran bastante. La humedad de lima es de locos. Entonces no quiero terminar pareciendo el guasón. Es difícil de sacar. Pero por lo menos no se mueve. Y voilà. Tarán. Tampoco me pongo en la parte de abajo de los ojos. Porque me suelo tocar los ojos. Y si es que me pongo máscara de pestañas aquí. Se me ensucia la cara. Así que. Solo en las de arriba. Sobre todo en la colita. Y ya. Ay. Les dije. Les dije. Me ensucié. Bueno no importa. Y ya lo saco. Pero acá. Me ensucié con el rimel. Siempre me pasa. Era 99% probable que me pase ahorita también. Así que nada. Estamos acostumbrados. Difumino. Con la brochita que me hice el concealer. Limpio un poquito acá abajo. El delineado. Para que me parezca que se hace algo bien. Pero son truquitos que ayudan a que parezca más preciso. Y tarán. Finalizo con. Un poquito de highlight líquido. Que eso creo que es lo que le da como el toque. Glowy. Díganme si quieren que les haga un video de otro tipo de make up. Por ejemplo. El make up que me hago cuando salgo de noche. Cuando tengo un evento importante. Es distinto a este. Desde. De partida. O sea. El skin care. Y la base. Y la piel. Y todo es muy distinto. Pero siento que este es mucho más útil para ustedes. Porque. Es un maquillaje para el día a día. Así que nada. Me pongo. Un cachito acá. Adentro del ojo. En la nariz. Y último paso. Pero no menos importante. Voy a delinear los labios. Este es el tono 008 Spice. De este loader. Ah, no saben cuál voy a usar. Cambio de planes. Este está muy oscurito. Quiero algo más rosy. Voy a usar el. Pillow Talk. De. Travel Tilbury. Siento que es exactamente el mismo tono. De mis labios. Me gusta. Overline un poquito. Sobre todo en el labio de arriba. Que siento que lo tengo más delgadito. Un truco que les puedo dar. Cuando hagan. Su delineado de labios. Si quieren ir por fuera. Es que. La mitad de la punta. Del delineador. Este en su boca. Y la otra mitad. Este por fuera. Entonces. No se ve. Tan exagerado. Difumindo un poquito. Con esta brochita. ASMR moment. So pretty. Y eso. Es todo. Easy. Pici. Squeezy. Amamos. Y bueno. Ese es. Mi. Skincare. Routine. Para piel. Sensible. Y. Makeup. Glowing. Para el día a día. Y nada. Cuéntenme si es que les gustaría. Que les muestre. Algún otro. Makeup. O. Cualquier otro video. En general. Estoy más emocionada por. Poder volver a YouTube. Así que. Nada. Les mando un beso. Y espero que les haya gustado. Y les haya servido un montón. Bye.